Hola que tal vagos, el día de hoy nos encontramos en The Flowers Field Acompáñenme y no olviden que están vagando con Mafedian Vean qué bonitos se ven los colores, súper intensos Ese contraste, toda la diferencia, es un arcoiris floral esto Ahorita nos encontramos en Carlsbad, al norte de San Diego, California Este lugar tiene un costo de $22 dólares y realmente no es muy grande Pero vale bastante la pena por la variedad de flores que se tiene Está muy colorido, está muy bonito, está fácil de caminar Y ya saben, en estos lugares las recomendaciones son Tráiganse agua para tomar, mantenerse hidratados Sombrerito, bloqueador solar para disfrutar del recorrido Ahorita nos encontramos en esta sección que está dedicada a la familia Eke Quien fue quien comercializó o hizo más popular la Nochebuena O la Ponsetia como la conocen en Estados Unidos Que es una planta originaria de México, por si no sabían, de Taxco Y esta planta la trajo Joel Robert Ponset, por eso su nombre en inglés Este Ponsetia, porque fue cuando fue embajador este hombre En México de Estados Unidos, me gustó tanto la flor Que la empezó a enviar a Estados Unidos Y Estados Unidos, como ya bien saben, empezó a comercializar con ella Y ellos hicieron y popularizaron esta flor en el mundo Eso sí, para conocer este lugar es necesario que traigan Pilas cargadas para caminar físicas y de celulares Porque es muy bonito el lugar y es muy fotogénico De hecho tienen como diferentes sets ya como preparados Para la fotografía que vale bastante la pena Entonces aprovechen, tomen ese tiempo Aquí sí es un lugar para tomarse fotografías Gasten ese tiempo tomándose muchas fotografías Porque aparte van a quedar muy bonitas Vean, este lugar está bastante bien planeado En cuestión fotogénica Tienen bancas prácticamente al interior de las flores Para que no se maltraten y para que la gente se tome fotos muy bonitas Así todo el tiempo hay lugares preparados para la fotografía Que vale bastante la pena En ese aspecto vale mucho la pena venir a este lugar Esta es la hermosa flor que decora estos jardines Que es la Rananculus asiaticus Que ha sido mejorada a través de los años Vean qué bonitos se ven los colores Súper intensos Ese contraste, toda la diferencia Es un arcoiris floral esto Vean qué bonito se ven Y estamos cerca del mar Este lugar está abierto a principios de marzo Y termina aproximadamente como por el 10 de mayo Por el día de las madres Para que consideren, es una más temporal este asunto Pero vale mucho la pena Hagan, chequen sus fechas Prográmense Porque vale bastante la pena Yo creo que con unas 2 o 3 horas que pasen aquí Tomando muchas fotos Lo van a disfrutar mucho Realmente me la he pasado increíble en este lugar Vale muchísimo la pena Les digo, no es como que wow la gran cosa Pero es muy fotogénico Y los lugares están preparados Para disfrutar las fotos O sea, tomarse fotos O fotos con los trailers y demás Pueden ir a ver fotos De un servidor en mi Instagram Ahí les voy a estar publicando más fotillos Pero realmente vale mucho la pena Entonces Si tienen oportunidad Se encuentran cerca de San Diego Este lugar les va a gustar Bueno vagos Hemos llegado al final de este video Espero que lo hayan disfrutado tanto Como un servidor Realmente me gustó mucho Tiene muy bonitos sets Para tomarse fotos Vale mucho la pena el recorrido Realmente creo que si es Bien invertido esos 22 dólares Sin problema Este Ya saben No olviden traerse agua Para hidratarse Sombrerito para el calor Bloqueador solar Y demás Bueno vagos Yo me despido Desde este hermoso lugar Ya saben No olviden seguirme A través de mis redes sociales ArrobaMafedian En todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Y demás Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!